Esta tierra es parte de Lupillo Rivera de aquí. Aquí fueron las primeras travesuras de mi papá y de mi mamá. Esta canción que sigue la vamos a grabar a dueto con el Alex Lora del Tri no más porque nos gusta cómo canta ese cabrón. ¡Y arriba el rock, cabroneo! Que vuelva contigo, que me perdonaste, que me da tristeza y arrepentiría, que sin tu cariño voy a morir. Que te va a platicar, que me venga en el barco, llorando mi cuela, gritando tu gloria, durmiendo en banquetas. Como mi querido, y te lo has querido, por lo que lo pido. Si te has querido, déjame que maldigo, y vos es destino, no puedes, te lo has querido. Si te has querido, si vivo tomando, es otro abuso, si me ha ganado, es puro placer. Si te has querido, si te has querido, te has querido, si me ha ganado, es otro abuso, si me ha ganado, es otro abuso. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Desde muy niño ¿Qué chingón se siente escucharlos cantar y pistear, eh? ¿Se siente qué chingón? Desde muy niño Mi papá me decía Los hombres no deben de llorar Y ahora Que he crecido Un poco Porque Si me quedé chapito No crecí mucho Otras cosas crecieron Pero, pero No, no, la agarren por otro lado El lucho fue el que creció Lo otro es la tarea, eh Vení a mi papá Que no hay nada más bonito Y nada más bello en el mundo Que llorarle Y cantarle Al ser más divino Que Dios nos dejó en esta tierra Que son las benditas mujeres Y nos dejó en esta tierra Y nos dejó en esta tierra Y nos dejó en esta tierra ¡Gracias! ¡Gracias!